La noticia se sabe por toda la ciudad. Corre de boca en boca que el sepulcro estaba abierto y que sin duda los fanáticos discípulos de Jesús lo han robado y es más, dicen vosotros decir que ha resucitado, no hay otra conversación que en todas las hermanas, también habla de dudas, ¿qué dice de dudas? Lo han encontrado aburrido en un árbol, se había reventado y todo el paquete se posicionaba, le salía del cuerpo. ¿Qué horror? Ese es el discípulo del cual el maestro dijo que uno le iba a traicionar. No sabíamos la suerte que había corrido. Yo me enamoraba, no terminaba de encargar en el grupo. En cuanto vio que la actuación de Jesús no comprendía sus deseos e intenciones, dejó de creer en él. Y en su misión, y procuró deshacerse de él, entregándolo a sus amigos. Pero tengo algo más que decir, en la casa de Cazepaz se acaba de realizar una reunión secreta y ha llegado el siguiente acuerdo. Acabar para siempre los murmures sobre Jesús y expulsar de las sinagoras y del templo a todos aquellos que hable o comente, tanto el privado como el público, los asuntos reazorados con el segundo vacío o sobre la resurrección. Y por último, condenar a muerte a todo aquel que proclame que ha visto o ha hablado o ha resucitado. Somos hombres muertos, nos van a aplastar como una abanita. Creo que lo más prudente quería salir secretamente de la ciudad. Nos desplazamos de pastor y saludos contemplados de aquí. ¿Qué os parece? Ya fue, pero sí, o sea, será mejor. Pero en todo esto hay algo que me intriga. Hace rato que quiero razonar y no lo puedo comprender. Me pregunto constantemente, si Jesús hubiera resucitado, ¿por qué no se había presentado? Como es primero a los hijos, a Andrés, a Felipe y no a las mujeres. Ya sabréis lo poco que valora el pueblo las palabras de las mujeres. No acabo de entender toda la historia de ese grupo vacío y de la resurrección de Jesús. Pero hay una cosa en la que creo firmemente y que mi madre, también es mi madre. Mi madre dice que ha visto al maestro y yo le creo.